Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los amigos de TV Libertad, Grupo Televisivo Guanajuato. TV Guanajuato nos encontramos sobre la carretera federal número 45 a la altura del municipio de Silao, porque desde hace varios días hemos estado viendo pasar convoys de peregrinaciones que van rumbo a San Juan de los Lagos, personas que van por lo regular en su bicicleta, acompañados de servicios de emergencia, y un montón de personas que llevan aquí en camiones y diversos vehículos que van en peregrinación a San Juan de los Lagos. Y el día de hoy nos encontramos con Maturalem García, él viene de allá de por el Estado de México y nos va a platicar qué es lo que está de Turancingo. Turancingo, algo. Ah, ok. Oiga, Maturalem, pues muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Adiós, gracias, muy bien. Oiga, pues platíquenos de qué se trata. Hemos visto muchas peregrinaciones en los últimos días. Pues es algo que nuestros antepasados nos han inculcado, han inculcado que haya una creencia, la creencia católica, y nuestra fe es ofrecer nuestro sacrificio de cansancio hacia nuestra Madre Santísima de San Juan de los Lagos. Es un promedio de 10 mil ciclistas. Oiga, ya muchos años me comentaban haciendo esta peregrinación. Su servidor, el día de hoy, cumpliendo 40 años peregrinando, mi edad es de 55 años de edad. Y empecé a venir de los 53, de los 12 años, menos dos de pandemia. No asistimos, pero pues la fe mueve montañas, ¿no? Y ahí estamos. Y vienen también del estado de Toluca, del estado de México, de Zahualcó, de muchos estados venimos. Oiga, ¿y por qué se da esta peregrinación en estas fechas? Porque nosotros sabíamos que allá por enero, febrero, se da una gran peregrinación a San Juan de los Lagos, mucha gente caminando. Pero, ¿por qué ustedes se vienen hasta agosto? ¿Cuál es la tradición aquí? Bueno, esta tradición, a lo que yo sé, anteriormente veníamos juntos con Toluca. Dios sana de Toluca y ahora somos Diosis de Tulancingo. Nos separamos, venimos de aparte. Pero la historia está de un señor que se nombraba Heriberto Rivera. Heriberto Rivera vino en esta fecha porque se le estaba muriendo un niño, un hijo de él. Y prometió a la Virgen traérselo en su bicicleta, se lo trajo en su portabulto y le dio los cinco días de peregrinar. Se lo salvó, la creencia, ¿no? También se lo salvó y después, posteriormente, pues venía el chavo y ya con años, edad. Entonces, tomó esa tradición de venir estas fechas. Porque a lo que se entiende también en febrero es el mero día. Pero la bendición de Dios y de nosotros como peregrinos tenemos la gran fortaleza, virtud, no fortaleza, virtud, de que es el único día que sale la Virgen de su nicho a peregrinar en todo San Juan. Es el único día al año que baja de su nicho. Entonces, ¿cuándo llegan ustedes? Entonces, llegamos mañana. Pero la bendición es el día del jueves, el día jueves. Es la bendición el 15 de agosto. Este señor empezó con esta tradición y después empezó a jalar a la gente. Sí, empezó a jalar gente, venía solo y así empezó. De hecho, hay un libro que lo hicieron ahí en la diosana de Toluca, el historial de esta peregrinación. Pero como nosotros estábamos acercados a este señor, Heriberto Rivera, pues comentaba su historial. Y es muy conmovedor, muy conmovedor. Él, desconozco una fecha o los años que haya venido, pero hace 10 años tenía, creo que cumplió 50 años la peregrinación. De allá de salir. De allá de los años 50. Sí, sí, claro. Sí, así es el historial más o menos de esta peregrinación. Oiga, y pues vienen como toda peregrinación, movidos por la fe, con alguna manda. Hay gente que viene a pedir cosas, hay gente que viene a pagar mandas. ¿Cómo está ese tema? Pues ahora sí que es creencia, como te lo repito, no es creencia de cada quien y muchos venimos por fe, por devoción, por gusto, por ver a nuestra madre. Y muchos sí traen mandas, traen mandas, traen a dar gracias a Dios por lo bueno o lo malo que nos da también en la vida. Porque hasta por lo malo hay que dar gracias a Dios, ¿no? Claro. Porque no todo en la vida es bueno, ¿no? Pero si por algo nuestra fe, nuestra creencia, por algo nos pasan las cosas, son obstáculos que tenemos que cruzar y a ver cómo reaccionamos, cómo creemos en ella misma, ¿no? Son obstáculos que Dios nos pone a brincar, a ver cómo salimos de ellas. Oiga, Maturale, y en la peregrinación que se da en enero y febrero, hay muchas historias al respecto de lo que ocurre con los peregrinos, que ven fantasmas, que se les aparecen espíritus, que de repente hasta santos llegan a ver. ¿A ustedes les ha tocado después de tantos años alguna experiencia saber de algo así, algo que se sale de lo normal de repente? Pues tanto como fantasmas, como lo que me preguntas, nosotros a ciencia cierta no. O sea, no, nada más si es... Bueno, yo tengo una historia también que sí, efectivamente, hoy en la pandemia me salva una virgen, o sea, y creyendo acá, o sea, en nuestra religión. Donde yo estaba a punto de morir, yo estuve con 20 litros de oxígeno, dos meses internado, o sea, no sabían de mí, yo estaba grave, al lado y al lado morían del diario. Y me encomendé tanto a ella para poder seguir peregrinando, ofreciendo sacrificio, y muy bonito, muy bonito. Me fui a un barranco entre mis sueños y una imagen me sacó. Entonces, sí, es verídico, simbólico, muy bonito, o sea, muy bonito, realmente bonito. Y véanme, con la pandemia me deja medios pulmones y aquí andamos. ¿Es pesado? Con la fe no. Con la fe no, aquí está un compañero donde realmente se da cuenta que yo nada más vengo peregrinar por mi persona. Yo apoyo a arreglar bicicletas, a empujar a la persona que no le da las piernas para más. Entonces, le apoyan, se motivan y a ver, qué bonito, o sea, es muy bonito, muy bonito hacer esa labor dentro de la peregrinación. Todos ayudan. Claro, somos uno para todos y todos para uno. ¿Cuántos vienen en su grupo? En mi grupo vinimos un promedio de 100, desde Tulán, sin cuidado. Pues nosotros como peregrinos muy agradecidos también con las autoridades, de que nos apoyan, nos brincan la ciudad. Desconozco su autoridad sea, pero mil gracias por medio de esta entrevista. Se le agradece y pues nada más, muy conmovedor, muy conmovedor todo esto. Buena suerte. Igualmente, muchísimas gracias. Mandamos un saludo a todos nuestros compañeros peregrinos que venimos del Estado de México. Vamos rumbo a San Juan de los Lagos a ver a nuestra Madre Santísima. Todos los que, nuestros hermanos peregrinos, venimos del Estado de México, del municipio de Islahuaca de Rayón, a ver a nuestra Madre Santísima. Islahuaca, señores, somos del barrio de San Joaquín del Junco, Islahuaca, Estado de México, presente. Para mis amistazos, los sanjuaneros, que lleguen con bien a San Juan y que Dios los bendiga. ¿De dónde? De tortas. De tortas el pollo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, TV Libertad. De Islahuaca. Con imágenes de Victoria Vera, yo soy Héctor Almaguer.